Al afirmar que las unidades de atención para la igualdad de género son una herramienta de ayuda y de apoyo institucional, la diputada presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Marita Hernández Correa, hizo un exhorto para que en las dependencias públicas se instalen este tipo de unidades. Señaló que en cada una de las dependencias de la administración pública deben de existir este tipo de unidades para que mediante la perspectiva de género se logre una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. No se les ha estado dando la importancia, la pertinencia que pueden tener y la urgencia que deben de tener en las dependencias públicas de todos los gobiernos. La idea es hacer un exhorto precisamente a la administración pública para que realmente las unidades de género sean esas unidades de apoyo que en determinado momento, llegado el caso, alguna situación de acoso laboral, de acoso sexual, pues las mujeres, los hombres puedan acudir de manera libre a esa unidad de género para que puedan transitar los problemas de manera viable y se pueda llegar a una justicia y no a un detrimento de la vida laboral. La diputada local señaló que en estas unidades de atención se recibirán las quejas que interpongan las personas afectadas en sus derechos, al decir que serán atendidas por personal capacitado con conocimientos en materia de derechos humanos y perspectiva de género y no discriminación. Recordó que desde el 2018 existe un decreto que establece que las unidades de género no deben de depender de las unidades jurídicas y a las que únicamente podría recurrirse en caso de que se requiera de apoyo legal. Froylan Aguilera, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7